Hola, bienvenido y bienvenida al canal Saludamente Sana, yo soy Maite y hoy te voy a contar mi secreto, uno de mis secretos de belleza, está contenido en esta botellita, es un elixir que le llamo de la longevidad, longevity, en el cual están integrados unos aceites esenciales, claves para evitar el envejecimiento prematuro, para aportarte luminosidad y que cada día tengas la piel mucho más bonita, más tersa y más rejuvenecida. Si te interesa este vídeo, ahora mismo te cuento cómo se aplica. Hasta ahora. Bueno, pues ya tengo aquí los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este aceite rejuvenecedor, aceite longevity y tengo aquí macerando un aceite de jojoba y de rosa mosqueta, a partes iguales, yo he puesto poquito para hacer la mostrecita, pero esto se haría pues la cantidad que queráis, ¿sí? Yo aquí he puesto, como digo, unos clavitos, ya llevan macerando y ahora lo que voy a hacer es enseñaros los otros aceites que voy a utilizar. Voy a utilizar este, esta es de la casa Young Living, que es la que yo utilizo. Es una marca extremadamente, que lleva aceites muy muy puros y bueno, son de máxima, de máxima calidad. Tengo la premisa de que todo lo que utilice, intentar por lo menos que sea de la máxima calidad y pureza. Este es el Frankincense, que es una mezcla, una sinergia de diversos aceites y va muy bien para luchar contra las líneas de expresión. Después tenemos el de naranja, también de la misma casa. La naranja es un cítrico, como cítrico pues tiene vitamina C, que es una vitamina que vamos perdiendo, no la fabrica nuestro cuerpo, la tenemos que ir tomando o aplicándola y pondremos el de naranja. También tiene efectos de que nos da alegría sin ponernos nerviosos y es un aroma que aporta mucho bienestar y también lucha contra los signos de la edad porque nos aclara, nos tonifica y nos hace muy tersa la piel. Como último, tengo este de tomillo. El tomillo es un gran bactericida, desinfectante, bueno y tiene muchos componentes también para componentes y efectos anti-envejecimiento, tanto si lo tomamos, que también nos da energía, nos da vitalidad, ha tomado el tomillo, nos calienta y en la piel pues también nos energiza, nos vitaliza y nos tonifica. Opcional, podéis poner una gotita de vitamina E o no, esto es opcional. Después tengo el botecito, siempre tienen que ser los botecitos opacos de cristal para que las propiedades de los aceites se mantengan en el tiempo y tenerlos en sitios oscuros y sin poder ser que no estén en contacto con el calor. Tengo esta jeringa para introducir el aceitito y ahora vamos a hacer ya la mezcla. Como os digo, yo voy a hacer una mostrecita, pero aquí podéis hacer 20 mililitros, 50 mililitros, no, lo vamos a hacer así mejor. Lo voy a inyectar directo. El clavo, ¿por qué está el clavo aquí? Diréis, ¿no? Porque el clavo también tiene un componente súper potente para luchar, como veis, contra los signos de la edad. Por eso se llama el aceite de la longevidad, por la sinergia, por la sinergia que hace entre todos estos aceites esenciales. Tienen que ser aceites esenciales y el aceite vegetal de máxima calidad. Aquí tengo la botellita y aquí para esta cantidad voy a poner voy a poner tres gotas de tomillo. Ha salido otra de regalo. De naranjita pondremos dos. Y del frankincense también pondremos dos. Estos aceites de Young Living, si os interesan, en mi página web tengo un artículo, si lo buscáis en el blog, que pongo cómo los podéis conseguir. Muy bien. Y ahora si quisiéramos, podríamos poner un poquito de vitamina E. Si quisiéramos, no, esto ya te digo que no es obligado. Yo pondré un poquito. Cerramos el botecito. Mezclamos con mucho cariño. Nos tenemos que concentrar en cada cosa que hacemos y esto es una cosita que nos vamos a aplicar en nuestra piel. Así que le vamos a poner la energía, la energía más alta, la más alta frecuencia vibratoria para que este aceite nos haga rejuvenecer, nos vitalice la piel y también, aparte de las propiedades de los aceites tópicas, también nos producen unos efectos emocionales. Así que el tomillo nos dará vigor a nuestro cuerpo, a nuestra mente, nos calentará. Si tenemos frío, nos podemos tomar una infusión de tomillo. Es antitusivo, antiespectorante, para luchar contra virus, bacterias, hongos. El frankincense, para luchar contra líneas de expresión y falta de vitalidad, también nos energizará. Y la naranja, la naranja nos dará alegría, nos dará vitalidad sin ponernos nerviosos. Y también luchará, como digo, contra los hongos del envejecimiento gracias a su contenido en vitamina E. Y la vitamina E, pues es un conservante. Pues nada, aquí tenéis el mejor aceite de rejuvenecimiento que yo he probado. Espero que os guste. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Chao! Bueno, ¿qué te ha parecido la composición de este elixir, de la eterna juventud? Espero que lo pongas en práctica, que si lo preparas y te lo aplicas, me cuentes abajo en los comentarios cómo te va. Desde la aplicación día número uno ya se notan los beneficios, una tersura, una luminosidad en la piel. Lo puedes aplicar por la mañana y por la noche porque no hay ningún aceite que sea fotosensibilizante. El más fotosensibilizante es el de limón, que no está incluido aquí. Yo lo tengo incluido en la rutina de noche, pero esto lo puedes utilizar por la mañana y por la noche. Te pones dos o tres gotitas en la palma de la mano. Lo frotas hacia la derecha y hacia la izquierda para activar la energía, la energía yang, la energía yin, para que sea, que te lo pongas de una manera muy equilibrada. Te lo pones encima de la cara. Inhalas. Inhalas la esencia de esta sinergia que hemos preparado, esta alquimia de aceites. Y después te lo vas aplicando en pases suavecitos, 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 hasta que se absorban. Se absorbe muy rápidamente y como te digo, yo tengo hecho este medio botecito de estos porque voy alternando y voy haciendo otras preparaciones. Pero para mí este es el mejor aceite, el mejor elixir de la belleza que he utilizado hasta ahora. Pues nada, muchas gracias por verme, que le des un dedito arriba si te ha gustado el vídeo, que lo compartas, que actives tu campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Que muchísimas gracias por tus comentarios, por seguirme. Me puedes seguir en mis redes sociales, en mi página web que es saludablementesana.com y en mi Instagram que es saludablementesana. Pues nada, me quedo aquí con mi elixir de la belleza. Espero que lo pongas en práctica y que me lo cuentes. Porque me hace mucha ilusión que me cuentes tus experiencias con las cositas que yo voy compartiendo con todo el cariño. Pues nada, un besito y hasta luego.